Y es el tiempo del sur, es el tiempo del sur sureste de nuestro país. El proyecto de zonas económicas especiales acompañado con un proyecto de infraestructura nos lleva a pensar que podemos construir un México conectado, con igualdad de oportunidades y de desarrollo. Hemos compartido la urgente necesidad de formalizar la economía de Guerrero y del sureste. Nos preocupa que el 75% de la economía sea informal. Necesitamos fomentar el desarrollo de las microempresas, facilitando su gestión, pero al mismo tiempo comprometiéndonos a los empresarios y las organizaciones empresariales para prepararlos más, para hacerles accesibles la innovación, la tecnología. Por eso este proyecto compartido que hemos planteado al señor gobernador sobre Main Guerrero, en donde pueda concurrir las universidades, los centros de innovación y también las cadenas de valor para que juntos encontremos agregarle valor, tecnologías, innovación a las cadenas en Guerrero. Organizarlas mejor en cuanto a cadenas de frío, buscar que el mango, el coco, el café puedan tener estas cadenas de frío y aprovechar lo que hemos venido haciendo exitosamente en otras regiones del país. Necesitamos que Guerrero crezca al 5% y eso significa un compromiso de los empresarios para hablar con la verdad, para siempre estar no simulando, sino comprometiéndonos en el esfuerzo cotidiano y apoyar la política pública que nos apoye mutuamente. Y en eso quiero dar un testimonio de que el señor gobernador está interesado en el diálogo con nosotros y en el compromiso, pero también nos corresponde a nosotros responder. Y evidentemente nos corresponde ayudar a que los factores políticos, la voluntad política se alineen para que busquemos todos un camino hacia donde construir la nación que sigue. Si tenemos una autoridad estatal abierta al diálogo y a profundizar en la crítica, pero también en el compromiso, pues tenemos que aprovecharla como empresarios para poder construir el Guerrero que todos queremos, el Guerrero próspero, el Guerrero en paz, el Guerrero que incorpore la innovación, el Guerrero que tenga compromisos desde la política pública, pero también compromisos de parte de los empresarios. Seamos generosos con Guerrero porque somos generosos con México, porque México nos llama a todos a ser generosos y a ser comprometidos.